Que lo que mi gente, bienvenido a mi primer video, el público que me ayude Claro, mi gente, este es un set nuevo para mi Nunca se ha visto antes, yo produco, vieron Miren mi gente, yo me siento mal con ustedes, se los juro Porque yo decidí que mi primer video iba a ser un vlog Adivinen, yo no grabé procedimiento de maleta Yo no grabé nada de pasillo, de llegando al aeropuerto, nada Simplemente estoy haciendo este medio intro, para que ustedes sepan, también yo no les diré la bienvenida formal Eba, otro aplauso, otro aplauso, público Mi gente, yo espero que ustedes me apoyen aquí, como ustedes me apoyan en el show Con el set nuevo que tengo aquí también, porque es nuevo realmente, es mío, de paquete Realmente me siento muy agradecido de estar aquí un día más, en su vida y en su familia Búsquenme agua, que tengo set No, eso tiene baba Bueno, mi primer video va para mis redes sociales, donde tú lo estás viendo ahora mismo Y es un viaje a Miami Mi primer viaje Ay, 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 ay Ay, me di en la visa Mi gente, un viaje a Miami Ustedes van a ver todo lo que pasó allá Yo conocí muchísimas cosas raras Conocí un método de transporte que te lleva comida Que no son motoritas, que no te van a voltear la comida Son unos robots, mi gente Wallis se llama Pero el punto es que vamos a empezar al primer video de Jeremy Black Bueno, mi gente, me voy Mi primer viaje, mi primer vuelo Vamos a ver cómo me va Bueno, mi gente, yo no grabé mucho cuando venía No grabé el camino, no grabé nada Pero ya estamos adentro Casi, casi No me suba primero, eh ¿Qué? ¿Estás retándome? Mi gente, esto está raro Yo no voy a montar un avión ¿Qué va a pasar conmigo? Yo no sé Bueno, mi gente Ya vamos a abordar Dan llamando Yo creo que hay que hacer una fila larguísima La mamía está alta Hola, amor Jeremy no me da comida, gente Tú dame tu comida Yo parezco un cheese verde Hiciste lo correcto, Mau Mi gente Esto es seguridad por todo La va a ir pinta en la alta gracia Ya vamos a guardar el avión Ay, Dios mío Miren dónde está Ay, a mi vida pide la gracia Espérate que yo tengo que ser fin No, por otra disqueta Claro Ahí nos vamos como en una onza Ahí viene la alta gracia Nos vamos a una onza, miren En una onza Y esta onza, de por Dios En esta onza ¿Cómo se? ¿Hay que pagar? Sí, amor Cien dólares, dame ¿Es verdad? Mi gente, en una onza Bueno, nosotros le dimos la bienvenida A todo el mundo aquí El productor está avergonzado Usted lo va a ver todo En el blog de Jessica Pero realmente me siento muy agradecido De estar aquí De forma de parte De esta aviación Gracias a probarte Cervecería Gracias a todo el mundo A todo el mundo Que aportó su granito de arena Para que yo me encuentre En este lugar El día de hoy A la veneca Quien le dio sus papeles Y su cosa Un saludo al abogado Dile que tú vas a mano Y si quieren seguir aportando Pues le voy a dejar mi cuenta de banco 825-1155 Y yo no me acuerdo lo demás Callecito, me mi dinero Bueno, mi gente Ya estamos aquí Vamos a abordar Nos trajo una onza Para acá Mirenla allá ¿Dónde está? Esa fue la onza Que nos trajo Y ahora vamos para arriba Tú estás rarísimo, mi gente Vamos a grabar mi reacción ¿Cuándo yo me monté en ese avión? Miren, mi gente Es el avión ahí Es el caquito La maimía No se la voy a enseñar Esa es Fiorella El productor Ya ustedes saben Fiorella acaba de Mi gente La gomita Mirenla Desinfla Mira, ven acá Inflame esa goma Me el favor Yo no puedo andar así No, yo no puedo andar Con esa gomita así Ay, mi gente La verdad está grasa Mi gente Miren la gomita Mira, desinfla Que me inflé en eso Bueno, mi gente Ya nos montamos Y hay un tapón aquí La maimía Déjame perdido Fiorella No hay para de coger Perdón Fiorella ¿Qué? No puede ser coger En el avión Ay, 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 ay Tiene como una espinillita Amor Tú me la pegaste, amor Tú tenías una Sí Mira, me hace un tapón aquí Y yo me puedo sentarme Yo quiera No No Te vas con la salida De verdad No, gracias Esa gomita tan Aquí estamos con el público Mi gente De camino a Jamaica Bueno, mi gente Ya estamos aquí montados Ya yo le di la bienvenida A todos los pasajeros Gracias a Dios Me siento en casa Ellos también se sienten en casa Estamos cómodos Que es lo importante Aquí estoy Mira, la ventanilla Vamos a grabar la relación Mía ahora Cuando yo me morde Miren, es en el caquito De mi mamá No le voy a enseñar La cara, por favor Que después me le tiran piedra En la calle El punto es que Sigan viendo Mi gente No sabéis que esto está fuerte Y cuando lleguemos allá Vamos a seguir grabando ¿Ok? Están dando la vuelta En humo ahora Mira, es una cosa que yo no sabía Mi gente De que te buscaban En una onza Son cosas con apres Las dos Yo me, yo me Ya subí Muy bien Ya subí Y el alma Ya subí No subí Lo de las dos una hora después bueno acabamos de llegar me dolen todos los oídos de aturdillo no pude grabar el aterrizaje porque el celular se le metió una página y no quería grabar me intentamos en miami en miami soy gringo ya soy gringo hay un perro corriendo en miami para quien diría viste bueno mi gente hemos llegado estoy en el aeropuerto afuera esperando que me vengan a buscar miren eso significa que estamos en inglés no parque no bueno y no 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 tengo estamos aquí en lo maya me disculpen saben me disculpen lo que no pueden viajar pero yo tampoco podía ir pude bueno gente llegamos miren aquí estas calles me siento así como en la chulchis está siempre me siento casi llegando a plaza lama mire la sirena de queda este tema a probar una onza de aquí es magnífica una onza de esa mamá ya bueno me gente acabamos de llegar al hotel aquí en break el downtown y entonces saben esto está finisísimo vamos a darle un run tour mira la literatura por si acaso se quiere hacer algo ahí aquí hay como una salita y yo no sé qué diablo es esto pero yo estoy mi gente se lee como una luz de la que sea bueno mi gente ahora vamos a comer gracias a dios no sé qué vamos a comer pero miren estamos en miami en la calle hay un frío mi gente mirenme el flow para eso mismo este blog va a ser un poco aburrido suena más viendo lo que yo estoy haciendo y vaina no se me ofendan por favor que ya más tarde viene el baile del pavo ya más el baile del pavo y el de la gallina cululeca así que no vemos miren mi gente aquí estamos esto es una vez difícil y edificios es su magnífica en la alta gracia pero bueno vamos a comer vamos a comer gente ayer se me olvidó seguirle grabando realmente ayer como el play salí a visitar pero hoy es el segundo día y vamos a seguir y miren quién vinieron a recargarme aquí mira estamos mi gente aquí caminando en miami vamos a beber café ahora café y el campo y conmigo no te metas para que no te lo mi gente miren miren a cuál y los medios van a hablar con cuál no me hizo lo de salman pues por pieza que lo llevan ay dios mío y para dónde va a cuál y está ahora yo sé todo el mundo dale cuál y vamos a ver mi foto vengo a ver cuál es mi gente segundo día estamos cruzando aquí porque aquí aquí se camina el día duro corre que nos choca mi gente aquí hay pila de edificios pila de vaina todo esto así es como como un sueño sí 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 aquí tú no hallan ni un mojóncito de un pedro nada y nada que tú hallas espérate pero brayan pero bueno mi gente hay un solazo hablamos ahora mi gente vinimos aquí a starbucks colomelio a mí no me importa tú me la pagaste es lo importante llámeme por favor bueno mi gente llama angela para su rabacucu dios mío qué locura vieron te van a ver lo detallado mira mi gente súper cómodo acorde a la ocasión que lo que mi gente se me ha olvidado seguir en mi blog pero es por este chico porque por mí estamos en miami design mírala 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 qué fina la madre la madre la madre la madre lo que no sé ustedes no te lo que tú dices la madre aquí está la madre mirenla hoy estamos con sus un hotel con sus madres claro el día de la madre yo dejé de grabar ayer pero hoy es el tercer día hoy es sábado y estamos en una zona yo también sabe fina yo no voy a comprar en ninguna parte obviamente estoy bien de la gente que sabe que ellos sí y yo caminando como un desamparado pero en un ratito le voy a contar más de lo que está pasando aquí y vamos a ver qué hace mi aquí aquí yo todavía sabe hablamos ahora antes llegamos aquí un restaurante un lugar a comprar galletitas se llama macarón o sea macarón venden aquí ustedes saben y en un rato me voy a poner a Pucci es una tienda que hay allí igualita a Gucci pero es Pucci bueno mi gente yo no aguanté en esa tienda rara porque yo no sé lo que es eso ahí pero lo que yo sé es que vengo a Pucci gente yo no sé si esto es real o qué por ahí dice Pucci se lo voy a poner como al otro lado de la cámara para que ustedes lo vean atiéndanme eso ese es como la hermana de Gucci la primera hermana la tienda Catrina miren a Diola aquí atiendan atiendan ahí Padre Santísimo ahí hay música me voy mi gente esto está demasiado fino aquí pero yo voy a ir para Pucci porque aquí yo lo que no veo como chino ni nada aquí para yo comprar yo todavía sabe mi gente yo estoy mal mi gente seguimos aquí caminando yo espero que ustedes me estén escuchando porque en verdad no tengo micrófono no tengo nada pero le sigo grabando en la otra ubicación que solazo vi un Dalma también gente que pareció un patrón alemán más grande que yo y ustedes saben estoy gozando aquí ustedes saben sin un peso en los bolsillos toda gente con su cartera llena el cuarto y yo así con mil pesos yo con mil pesos yo con cuarto no saco de dólares pero lo importante la intención y ya estoy aquí con lo importante esto no puede pasar por alto ese chico me tiró unas fotos ahora mismo que ustedes la van a ver antes de que salga este vlog obviamente y mira el otro bailando dámelo hey 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 un, hay, un, hay, un, hay, un, hay, un, hay que es lo que es mi gente aquí nos encontramos con el jazz barrio jajaja jazz barrio jaja 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 muchachos cuánto tiempo jaja jaja mira el me dijo que venga a visitarlo se sentía solo aquí estamos con Chris Bell también en Chris Bell saludame Chris Bell Chris si ah, Chris ¿usted se acuerda de ese lugar? ¿se acuerdan? Chris cero bromo cero bromo jaja 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 corta, 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 corta jaja 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 bueno mi gente ya llegamos a Chipotle mira, mira, esa estaba riendo ahorita se rio más que el diablo y se iba hasta mía jaja mira, tiene que jaja tiene que dejar reírte así, oíste ¿cómo te hice una cosa así de tu madre? ah, no, mentira eso fue falso, fue una broma para YouTube mira la cámara ¿cómo te hice una cosa así de tu madre? jaja jaja no, pero en verdad eso es bueno cuando uno se ría así le sale sumiado jaja jajaja jaja lo que pasó fue que el, que fue todo eso fue a él y yo le puse la reculpada sí, claro jaja bueno mi gente ya tomó Chipotle yo le voy a enseñar ahora a ver que es lo que voy a pedir porque me dicen que esto es bueno pero yo no he venido ni nunca he probado nada así que sigan viendo Pablo y gracias si me robé la frase no es un problema, gracias bueno mi gente empezamos a pedir casi casi ahí está todo ese es el menú allá mirenlo, miren el menú hay unos gringos hablando atrás que no entiendo nada pero yo todavía sabe aquí tenemos todo le aviso ahora en un ratito cuando pidamos gracias bueno mi gente se me olvidó grabarle cuando comimos ahorita porque ando así ando loco loco y desenfocado porque el foco me enfoca entonces ahora estamos en Miami Beach les voy a enseñar ahora un paneíto para que ustedes vean en South South yo no sé dónde estamos el punto de vista está chulísimo mi gente comimos para allá porque aquí es la comida carísima esto es música pila de vaina aquí hasta camiones ay mira aquí hay de esto así que en un ratito lo voy a seguir grabando yo sé que estoy medio aburrido pero bueno mi gente ya vi la playa la misma que allá la misma agua yo pensé que iba a ser como algo diferente yo pensé que el agua iba a ser así como entre dulce y salado pero la misma que lo que mi gente dejé de grabarle el día de ayer porque se me olvidó tienen que chancearme porque yo no sé mucho de estos vlogs yo soy nuevo en esta vaina pero ya me voy a ti mamá voy a tomativo grabándole hoy domingo mi último día aquí en miami venimos a aventura mall eso es un mall aquí en miami chulísimo mi gente mirenme se me olvidó se me olvidó grabar ahorita está bien pecho bien pecho estamos en el mall comimos en el restaurante y ahora ahora aquí andamos en una guacuita andamos en un conchito mira en miami comimos un divierto pero miren a dónde voy nosotros comimos finos en un restaurante finos mucho dinero y muchas cosas y ahora vamos en un carro público mira me dejan en plaza las amas chofer la esquina chofer mi gente uno de verle total fuerte aquí pero todo o sea todo es para escribirlo en el libro de la vida saben así que hablamos a ver miren esto no está bien realmente es miami en miami oye nos estamos quedando en brisco en brisco y mira como es que va pegado un carro público chofer gracias gracias bueno mi gente hoy es el último día recuerden que yo no sé grabar yo no sé hacer vlog por eso todo lo que yo hago a veces se me olvida grabar ahora vamos de camino al aeropuerto yo no le he enseñado el hotel pero se lo voy a enseñar ahora en una tomita así rápido así que sigan viendo por favor y gracias ahí es mi madre me veo al revés miren mi gente aquí yo me estaba quedando la habitación es chula entonces unos globos que me regalaron y el bañero así que no vemos ahorita bueno mi gente de nuevo se me olvidó grabar el camino el proceso todo el punto es que ya estamos montados en el avión vamos para Santo Domingo nuevamente y nada yo lo voy a dejar seguir sabiendo todo lo que está pasando la madre mía lleva frío ahí al lado yo yo como que no sé grabar yo como que todo de vida de influencer no me está agotando pero bueno hablamos un rato déjame yo probar el ponesino mi gente hasta aquí llegó este video aunque sea corto van a venir muchos viajes Carlos Duran me va a pagar un viaje así como lo escuchan Jessica me va a pagar otro y el Chiri me dijo que me va a ayudar también dámelo Chiri no mi gente miren también se me olvidó como les dije yo no sé grabar casi vlogs estoy aprendiendo se me olvidó el desenlace la conclusión se me olvidó grabar para el aeropuerto de ida se me olvidó grabar en el aeropuerto pero le grabé muchísimas macochas chulas allá de verdad que sí vendrá un viaje pronto para un área cercana a Estados Unidos no sé cuál es esa pero yo sé que es tan cerca que es lo importante el punto es que gracias por ver este video los quiero los amo apoyen denle like y a los 100.000 likes adivina lo que va a pasar broma para Carlos Durán broma para Carlos 100.000 likes broma para Carlos y viene una broma fuerte este ¿cuál video? porque yo no tengo video oye oye mi homie dice que este video que está aquí y yo y yo dije ¿cuál video? bueno comenten denle like ya saben 100.000 likes ah obvio ustedes tienen que suscribirse activen la campanita de campanitería de notificaciones mi gente miren espérense que no puedo irme todavía hasta que ustedes no vean el set nuevo wow mira aquí ustedes nunca han visto eso aquí espóqueme miren tengo un monito igualito a mí miren ay coño bueno mi gente gracias por sintonizar gracias por estar aquí los quiero y adivinen quién es el papá de las transiciones Jeremy se puede irme se puede irme y como ¡Gracias! ¡Eh! ¡My God! ¡My God! ¡Muy good! ¡My God! ¡My God! ¡Allí voy a beber loco! ¡¿Cómo lo ve? ¡Meow! 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 Aquí estamos en mi lugar favorito, yo gasto todo mi dinero y mi quincean aquí en la Luy Buston acompañame Ok, vamos, vamos. Vámonos ahí. No están negros. No te volvimos. No fuma, no digas.